Mi nombre es Leonardo López Parodis, tengo 18 años, soy nacido aquí en Ciénaga Magdalena, convivo con mi madre, solo los dos. Este curso me sirvió para poder hacer adelante, pensar en el futuro, en que todo se puede porque la perseverancia es el punto en donde puedes obtener lo que quieres. Entonces, este curso me encantó, sé que puedo tener más de lo que obtuve con él. El conocimiento de la alfabetización digital es muy bueno, nos ayuda a entender muchas cosas que son interrogantes para algunos todavía. Pues lo más importante que yo le di al curso es querer ayudar a jóvenes que, como nosotros, queremos salir adelante. Queremos un futuro mejor para la comunidad, para el pueblo, para el mundo. Así como yo pude entrar a ese curso, muchos de ustedes pueden. Es fácil, simplemente, si no pueden hacerlo personalmente, pues tienen una plataforma en donde pueden buscarla como www.ciudadaniadigital.gov.co. Ahí pueden hacer los cursos que quieran, el que más les guste, lo pueden hacer virtual, no tienen necesidad de salir de su casa, por medio de un teléfono o un portátil móvil, o sea, lo pueden hacer. Entonces, es muy bueno, o sea, así como yo pude, ustedes también pueden. Ustedes pueden salir adelante, nos enseñan cosas que muchos no sabemos y son interesantes. Pruébenlo y verán.